MÚSICA MÚSICA Es uno de los festivales que esperamos que se consolide y se vuelva uno de los más importantes del país y, por qué no, el más grande del país. Siempre tuvimos la idea de devolverle la gloria a San Antonio de lo que fue. Es una de las mejores plazas del Ecuador para festivales de rock. MÚSICA 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 Ya, repetado morirá No, no